Mi tía hoy se va a estar más feliz cuando yo la lleve a esta chinolita Esto es un buen regalo, yo no me la veo bueno, yo la cogí fresa, fue de ahí Vamos, 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 vamos todos allá, vamos para donde es mi tía ¿Dónde baile esta chinola? ¿A dónde vamos? ¿A dónde es mi tía? Señor, ¿por qué me ponen a dar este patio? Mami, siempre esperas que yo me cambie para poner mi agua en este patio Yo le espero que mire aquel niño más bonito Me siento enamorada Cualquiera va y la saluda Pero espérate, yo me voy a poner bonito para la casa de mi tía y la voy a saludar ¿Cómo era? Estoy mal enamorada con una lombriz Tío, ya llegué Ok, Marquilio, no te preocupes, me estoy peinando ¿Por qué? ¿Dónde será que está mi esponja? Porque cuando yo vine a visitar a mi tía, ella me dijo que la voy a comer Como... Ya yo sé, míralo aquí Ya no estoy jugando aquí, buen loco Aquí, mi mito, te voy a ver Ya me siento preparado Pero espérate ¿Dónde será que está mi perfume? Porque tía la estaba usando para bajar el baño ¿Dónde será? Pero mírate aquí, buen loco Y no le hice nada Mi tía va a estar muy, muy sorprendida conmigo Me voy a enamorar y de una vez le dejé la conozca Que se va a arrastrar a la putería de patio este Hola amiguita, que no es mi amiguita, que si tú me saludas Tú puedes ser mi novia ¿Y quién tú eres para decirme que sea tu novia? Un gusto, no conocerte Mi nombre es Marquilio Perillo Cacalojo Y si tú seas mi novia, te vas a sufrir demasiado Ay, qué bonito Pero tú no me has preguntado mi nombre todavía No me escuches, ¿cómo tú te llamas? Mi nombre es Merejila Melano Merejila Melano, mi futura novia Pero yo no te he dicho que somos novios todavía A verdad, es que yo estoy como loco Dame amor y tú puedes ser mi novia Lo pensaré Está bien, piéntalo Me va a decir que sí Lo pensaste Sí, 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 ya somos novios Tengo novia, tengo novia Yo te traje un regalo ¿Y dónde están mis regalos? Míralo aquí, este no es míster de flores ¡Toma! ¿Ese es mi regalo? Claro, clarísimo, que ese es tu regalo ¿Y ya que somos novios? ¿Tú me puedes ayudar en algo? Pero claro, porque ya somos novios ¿Qué? Si tú me puedes ayudar a barrer el patio Pues está bien Estoy barriendo con mi novia Estoy barriendo Ya, 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 Merejila Terminé Pero ¿cómo que tú terminaste? Si te falta aquí ¿Aquí? ¿Aquí? Y recogí la basura también, Maikilio Pues pensándolo bien Tú y yo no podemos ser novios, ¿no? Pues terminamos entonces Envidiosa, envidiosa En mi odio para siempre No me hablen ni me cuenten ¡Adiós! ¿Ya creen que yo soy palomo? ¿Yo no voy a ser su novio, no? Ay, qué lindo ese niño Ese niño está bien lindo Y este niño está lindo Oye, amiguito Como que ese es un carrito Yo estoy conmigo Ay, míralo como ahí jueguea Qué lindo está jugando ahí Ay, tan lindo Ay, amiguito ¿Aquí es que ese niño está a mí? A mí A mí es que me está mirando Tú ni te vayas ¿Estás carnalo? Ella me está mirando a mí Porque yo soy lindo Y estoy feo Vamos a contar Acá a mí que me está mirando ¿Para qué no? A que no le pregunto Te da vergüenza A mí más da vergüenza Tú te bañas y yo no Ya, no era así Toma que tú eres un pendejo Ni te bañas y yo así Me quiere No me quiere Me quiere No me quiere Pero si él no me quiere Yo lo voy a querer Y si él no me ama Yo lo voy a amar Y si tú me quieres Yo no te quiero Y si tú no me quieres Yo no te voy a querer No, no Es que yo lo voy a querer Si no me quiere Amiguito Vamos a aportar una apuesta Vaya apuesta, amiguito Amiguito La apuesta es Que ella te quiere a ti Y no me quiere a mí No, es mentira Ella me quiere a mí Y a ti Está bien, vamos a aportar cinco pasos Pero tú verás Que es a mí Que me está mirando Está bien Tú verás Que es a mí Tú viste, amiguito Cómo se puso Cuando le tiré un beso Oye, ella lo que se puso Así porque tú salió La mía Chequea Amiguito Amiguito Cómo te hizo Ni se miró Ella no me miró Porque están pensando en mí Y como quieras Yo soy más fuerte Que tú Chequea Amiguito Pero se te salió Un pedo Chequea Que yo soy más fuerte Que tú Ella, amiguito No era esa Era esa Tú ves Que yo estoy fuerte Guau Qué fuerte Ese puede levantar Un camión Demasiado fuerte Ay, yo también Estoy enamorada Vete, vete Que me está mirando Mira, ahora sí Verás que me miró Ella te está mirando A ti Porque cuando yo le piqué el ojo Ella pensó que era tú Y tú Era yo Y por eso Te está mirando Tú verás Como yo estoy jugando Y yo me va a caer a mí Eso, Tilín Guau, Tilín A la caca, Tilín Ah, pues una competencia de baile Gánale eso A ver Vine, 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 vine Gáname ahora Tú te comes loco Pero tú Pero tú la que lo vas a asustar Con ese baile Y si ellos están jugando Y por qué yo no me invitan a juegar con ellos Ay, yo sé lo que voy a hacer Mira tú Amiguito de los lentes Tu viste muy kilos Y ella me está llamando Que lo que es Frijolito Ese diente tan bonito Por odiarle Fue así Diale, diale La buena Ella me la quitó ¿Qué dice mi amiguito? Que tú le gustes En serio Él te dijo eso Pues dile a tus amigos Que él tampoco me gusta Digo, no, 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 no Dile que sí Dile que sí Que yo sí Que yo sí Que yo sí Que yo sí que Que me gusta a mí también Miguita loca Saberá que se la voy a quitar Yo sabía que este me iba a funcionar Y para un día Saberá Mírala aquí Que yo voy a ser mía Amiguita, ¿y qué le dije? Dile a él Que ya somos novios Ah, pues también Amiguita, como yo soy tu amiguita Te la voy a dejar de ti Ay, amiguita Que me tengo que ir Amiguita ¿Somos novios, sí? O sí Pero claro que sí Que tú y yo podemos ser novio Además Si tú me dices Que me vas a arreglar Estas flores Yo soy feliz Dame mis flores Vamos para allá, amiguita Vamos a ir a esta Miga, yo no puedo hablar Ay, no, novia Esta muy fuerte La brindé Si él supiera Que a ella le falta un diente Y no se baña Ah, pero verdad Miquilo no se baña tampoco Abunda la caca Caca Huah! Caca